El único que tuvo que levantar, uno de los únicos que tuvo que levantar un paralítico fue Pedro Porque el paralítico que estaba frente a él ni creía en Pedro ni en el Zunia, en nadie Lo que estaba esperando era dinero Y Pedro dijo, toma tu reche y me... A ti te digo, levántate Y él se quedó, eh Dice que Pedro dijo, pero muchacho Lo tuvo que agarrar por las manos Porque no tiene una fe No tiene una actitud positiva de ser sano No tiene una actitud de levantarse y así dice Y echarse adelante No tiene una actitud de cambiar Sino una actitud negativa de estar sentado allí Se acomodó a su parálisis Se acomodó a su situación Se acomodó a su mortandad Se acomodó a su frialdad Se acomodó a su apatía Se acomodó a su incamoridad Y Pedro tuvo que sacudido Esta noche han ocurrido cosas Hay gente que se va a poner de pie Pero hay otro que lleva sacudido Porque se han acomodado a su mortandad fría A su baja y apático Se acomodó a su maravilloso Tengo palabras de Dios para ti ¡Levántate! Una de las historias que me llevan a mí a pensar líderes Es la historia de Estel Todos ustedes saben que Estel no merecía ser reina Que fue Dios que la puso ahí Pero Dios la puso con un plan Para salvar a los judíos Para mantener la genealogía Donde iba a venir Jesús Y el diablo siempre quiso matar a los judíos Para que no naciera el maestro Y dice que Amán Tiró con sus trampas Un edicto hizo que el rey lo firmara Para que mataran a los judíos Y cuando Estel lo supo La escritura señala algo bien poderoso Dice que Estel entró a la presencia del rey Dice Volvió luego Estel a hablar delante del rey Y se echó a sus pies llorando Rogándole que hiciesen la maldad de Amán Dice la escritura en el verso 4 Entonces el rey extendió a Estel el cetro de oro Y Estel se levantó Y se puso delante del rey a suelo Si Estel se queda sentada Si se queda acostada El rey no le hace caso Ella dice que se puso de pie Y entró a la presencia del rey Digo mira rey algo anda mal Mi familia me la quieren matar Los judíos lo quieren eliminar El diablo quiere exterminar Así que yo me puse de pie hoy Para estar delante de ti Si lo mata a él no tiene que matarme a mí Porque yo soy judía también Estel se tuvo que poner de pie Yo no sé como el diablo Está destruyendo Puerto Plata A los judíos, a los santos A los hombres y mujeres de Dios Pero yo quiero saber Si en esta noche hay un Estel Que se va a poner de pie De vuelta de la suelo Y le va a decir que pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el rey? ¡Pura vaso Kima! ¡Aba! ¡Sale a barba! Yo no sé usted Pero yo me voy a poner de pie Te han metido Te han metido Te han metido ¡Ay! ¡Aba! ¡Pura vaso Kima! ¿Han notado ustedes? ¿Han notado que todas las historias Que he traído Han sido la mayoría de mujeres Que se han puesto de pie? En estos días entre yo Como les contaba Raico a ellos Entré yo a una librería y el dueño estaba en una confusión tan grande que yo dije, yo no pienso salir de la vida más porque hay lugares que mis oídos no pueden no pueden entrar a escuchar, mortandad y aquí no pienso yo más este hombre muerto y lo que despeje es muerte porque él me dijo, las mujeres que predican están en pecado la mujer no puede ser pastora son esta gente que son machistas no entienden que varón y hembra lo creó Dios y a veces cruzamos a la mujer porque pecó pero por qué ahora no dejó sola si tenía que estar con ella todo el tiempo alguien hablaba, la gloria de Dios hay cosas que hay que abrirla hay cosas que hay que entenderla y este hombre hablaba, no y que muchacho, si tú de Dios me hay una mujer que no usa terrible no, están mal pero se están ganando miles de armas, están mal y el seco hablando, play, play, muerto, eléctrico gloria de Dios mire, si usted es de aquellos hombres que no cree que Dios va a usar a mujer yo quiero que usted me saque de la Biblia a Ruth, a Débora que se fueron valientes cuando los hombres estaban escondidos a veces queremos menos preciar a mujeres y decirnos que no va del malo, que no preciar autoridad eso yo lo conozco y lo sé pero malón y hembra lo que lo dice la Biblia no la sacó de los pies para que la pisáramos ni de la cabeza para que ella no gobierne del medio que estamos igualitos escucha bien hoy porque le voy a decir que en esta noche se me metió un ángel encima sostiendo mis ojos como chama de fuego ahora, si tú no quieres militar a la mujer dime, ¿quién fue que parió a Samuel? ¿quién fue que parió a Jesús? ¿quién fue que rumpió? ¿quién fue que parió a Jesús? ¡Eso está terrible! ¡Sama, Sergio! porque hay gente como que no quieren visualizar la herida de la vida mira, quien atendía a Jesucristo era una mujer quien lo mantenía eran mujeres quien lo compartía con su piel eran mujeres quien los cuidaba de que vistiera y comiera era una mujer llamada María Magdalena estaban pendientes quien murió fue María quien lo preparó fue María quien creyó la resurrección fueron ellas ellas fueron las primeras que recibieron la gobernación ¿quién está mal a mujeres? ¿quién está mal a las mujeres? ¿quién está mal a las mujeres? anda, rara, saikima o basada porque hay cosas que hay que verlas ¿qué significa Eva? Eva significa multiplicación expansión el hombre no podía multiplicarse si no había una mujer por el medio alabado sea Dios así que esta mujer que está aquí no te debe pisotear por nadie ni por ningún líder monte de pie con el espel delante del rey abra color señores señores miren ustedes saben la única la única que conmovió a Jesús en la historia del juez justo fue una mujer una mujer hizo que un juez malo hiciera justicia una mujer fue la que se atrevió a sacarle el poder a Jesús sin pedir el permiso la de cruz de sangre dice y lo tocó y de él salió el poder le exorbió y dijo ¡ay! ¡ay! ¡qué fue! ¡Pedro! ¡me sacaron el poder! ¡qué fue! una mujer vuelto a grado a la gloria ¡ay padre! ¡partero! ¡hombros! ¡no se sientan mal! ¡parón y hembra! ¡frimos hechos delante de Dios y el cual dijo a la gloria de su nombre! ¡sientas un minuto! ¡y calanza quimalaya! ¡an salida loja! ¡urraman soquimalaya! ¡abas anda! ¡hombros y mujeres! yo vine a hablarle a alguien con el espíritu de Débora yo vine a hablarle a alguien con el espíritu de que no es mi ruido yo vine a hablarle a alguien como Estel alguien que esté preocupado por los judíos alguien que se preocupe por la sangre y no por un salario alguien que se preocupe porque yo lo use y no por ser visto alguien que se preocupe porque vale la gloria y no que vengan las multitudes alguien que se preocupe porque lo reconozca la unción y no hay un silio vine a hablarle a alguien que le duele las almas de Puerto Plata vine a hablarle a un líder que le está muriendo como Dios mío yo me quemo yo me estoy quemando sola a una calla por gloria a Dios vine a verte hoy mira yo le dije a Dios un día el día que yo pierdo la sensibilidad delante de ti y la pasión por la gente quítame el ministerio porque mi ministerio se convierte en una empresa o en un negocio más asalariado yo no quiero eso si tú no me vas a usar quítame si no tengo más por hacerla quítame aleluya oh catarazayo